La vidente de Seret, Sabárez también reveló que su tarot le dice que el cantante ya está muerto Luis Miguel. Foto. Agencia Reforma Foto. Agencia Reforma de Seret, Sabárez, la vidente de origen colombiano, despertó el viejo rumor que circulaba en torno a Luis Miguel. A través de una lectura de cartas, Sabárez dijo que el intérprete de la incondicional había fallecido hace muchos años. Según su visión el cantante falleció aproximadamente hace 18 años. Según reportó el portal Star Media, el supuesto fallecimiento de Luis Miguel sucedió bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari, dicho medio también argumenta que el periodista Jorge Carvajal dice que posiblemente el cantante falleció en una fiesta que tuvo lugar en Los Pinos, una famosa zona residencial en México. Las predicciones de la colombiana, de alguna manera sustentan esta supuesta investigación, que además al parecer arrojó que el cantante murió de sobredosis. Se dice también que el cantante en ese entonces sostenía un romance con Cecilia Salinas Ocelli, hija del entonces presidente. La vidente confirmó su visión en el programa matutino de Televisa, hoy, en donde repitió que según sus visiones el cantante está muerto. Ante esta declaración reaccionó el conductor Jorge Van Ranking, amigo del cantante, asegurando que para él eso era totalmente falso. Luis Miguel murió hace varios años, según dice de Seret, Tabar es aquí el vídeo en donde hace esta impactante revelación.